buenos días son las 9 de la mañana y es lunes y ya ya me arreglé traigo este color de labios que creo que no queda muy bien con la blusa pero ya está puestos de los que no se quitan es que no y aquí tengo el color que es aquí en la cámara se ve más rojo es más como un color tabique como clay voy a arreglar mis uñas porque están horrorosas me puse a limpiar la estufa ya ven que la de nosotros las limpiamos con a puro músculo y me destruye las uñas así es que me las voy a arreglar ahorita buenos días es martes es media libre de trabajo y voy a la sorry voy a la tienda salvation army a ver que me encuentro vamos conmigo que no les queda de otra son las 2 de la tarde y acabo de regresar de la segunda ya llegué a la casa ya me encontró germán y me encontré a mis papás los encontré y en la tienda ya se estaban yendo y como esa tienda es bien difícil que agarro en un carrito pues terminé quedándome con el de ellos porque ellos ya tenían rato ahí y me quedé con su carrito compré 28 piezas no 22 creo y dos pares de zapatos los zapatos salen a a tres dólares cada par y yo feliz porque germán encontró unas botas bien bonitas para él unos botines de piel y yo me encontró unas botas también de hombre de piel y las dejo porque voy manejando y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Buenos días. Son las 8.15 de la mañana y yo estoy buscando qué preparar para comer. Ayer fuimos a comer carnitas y pollo. Bueno, el pollo no lo comimos aquí, está todavía. Ahorita lo voy a calentar, voy a calentar un poco de frijoles también y un arroz que venía con el comida de ayer. Es el pollo entero, déjeles enseñar. Miren qué rico se ve este pollo. Y ahí les pongo una foto de todo lo que vi en la mesa. Hasta viene con papas, no sé si se ven por aquí ya. Bueno, acá tengo una. Papas chiquitas y tiene cebollitas guisadas, está bien rico. Y tortillas de manos. Ahorita las voy a calentar. A ver cómo saben ya cuando están calentados. Ahorita las voy a calentar y ahí les platico cómo estuvo. Bueno, pues ya estoy lista para irme al trabajo. Así me voy a ir hoy porque está súper caliente el clima. Este, no sé qué caliente estado con un piso que hacía cada dos cien. Es imposible. Y voy a tomar un poco más de fotos. Tengo algunas cosas que... Que saqué del cuarto. De acá del... De ebay. Uy, les quiero mostrar un mueble que compré. Para... Para hacer mis empaques, mis envíos. Si no les enseño, está afuera. Mirense conmigo. Este color de labios me gusta. Todavía le falta el gloss para que no se... Se despegue. Sorry, que aquí abajo está... Está May, no sé si la pueden ver. Está muy fuerte el sol acá afuera. Déjenles voltear la cámara para enseñarles. No me puedo hacer mucho para atrás porque... Tengo aquí el... Está el carro. Pero miren. Este mueble está perfecto para poner todos mis sobres acá adiós. En algunas partes pueden quedar cajas chiquitas. En otras sobres, aquí pienso poner una barra aquí allá para poner el tape. Y quizás agarre una hoja de esas que se usan en los garages. Que tiene hoyitos. O una hoja de corcho. Y acá abajo también tiene... Tiene cositas. Está grande y está pesado, este... Pero es perfecto para lo que yo necesito. Ay, ahí está la araña saca por. No sé ni cómo se ha tomado todavía. Todavía mis luces. Y tengo unas cosas que quiero poner. Tengo como 20 minutos antes de tener que irme al trabajo. Así es que me voy a poner a sacar esas fotos ahorita. Y ahí les enseño las lo que saqué. Se ve más clavitos en el teléfono. ¿Ya? Step lessons to somewhere. Hello. What are you doing? He hecho bolas aquí. ¿Hm? He hecho bolas aquí. Es la estrella del planeta. No de... La estrella estrellada. Es la estrella estrellada. ¿Qué? Me da miedo, me da miedo los carwashing. ¿Ya? Ya. ¿Bonlin? Una sola vez me he metido al carwash sola. Una o dos veces, creo. El carro de Liz. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Oh, that's why. No me acordaba. They got the expensive one, the double wash. Great. That's the stuff that smells good, I think. I think. You want to put in that quick mode? No, that's true. That's why I got an airplane. Goodbye. Llegando a México Llegando al rancho En avión En avión Como que lo arreglaron, está sufriendo mal ¿Es un nuevo? Sí ¿Qué pasa? Sale un cuerpo como Cunner Ándale, después de que lo lavas Todo el tiempo Y si me pasó a mí otra vez Me cayó así de paja Bien fuerte Let's get out of here No, vamos a... Gasoline Venimos a la tienda Audi A comprar un poco de comida Para mañana Vamos a ver el partido con una amiga Y vamos a llevar algo de comer para desayunar Porque ya ven que va a ser tempranito Falta a ver qué empezamos a agarrar Creo que voy a hacer un... Un dip, una salsa Y a ver qué más Se me cayó el lipstick También está bien que esté No tan arrogante ¿Sabes? ¿Qué tal si pierdes? ¿Qué? ¿Vale? 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 En la antigua Grecia En la antigua Grecia En la antigua Grecia Si no me equivoco creo que fue Socrates Sócrates Ajá Se dijo un refrán Que hoy en día se utiliza mucho Ajá Viva México cabrones En la antigua Grecia ¿No crees? Sí, amor ¿Pero qué? ¿Por qué eso te ocurrió eso? Aquí mira Una ruptura Parece que se sobrese un poco Yeah Got to, dude That looks so good The line across the top The line across the top Do you think you can get that? Nice Oh my god Look how good it looks in the video This side is so big, babe Is that this side is dark Okay, better get a little It'll do that Yeah How do you see? Ay Más, más que menos Más que menos? Más, más que menos Más, más que menos Más, más que menos No, estoy cayendo una llovida ahorita Ja, 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 ja No, vamos a ir a 90 toda la noche ¿Toda la noche? ¿Toda la noche? Mira, mira, está abierto Mira, el gas está abierto ¿Vera que yo lo presione? ¿Le puche? Mira, mi vida Mira, mi vida Ah, todo mal, jeje Gracias por ver el video.